Buces extraurbanos aún transitan sin permiso de la Dirección General de Transporte en San Martín, Gilote, Peque, Chimaltenango, un mes después de que una unidad de servicio colectivo cayera por un precipicio, lo que cobró la vida de 50 personas. Esta situación preocupa a los pobladores pues temen convertirse en víctimas. A pesar de que las autoridades de transporte prometieron establecer controles, estos no se han realizado. Ante la intranquilidad de los habitantes, la Municipalidad de San Martín decidió trabajar en el cerro con el objetivo de mejorar la visibilidad de quienes se conducen por el lugar, así como construir un muro de contención. En el lugar se erigió una cruz con una placa en memoria de las víctimas que perecieron en el accidente hace un mes. El colectivo permanece en el fondo del precipicio cubierto por toldos negros como señal de luto ante la tragedia. Gracias. 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 Gracias.